Acontecimientos muy importantes en la historia de Quintana Roo. Estamos logrando que aterrice la regularización de la Colosio. Este asentamiento humano, donde viven más de 5.000 familias, que durante veintitantos años, más de 25, hemos luchado por la certeza de los espacios en donde vivimos. Los que trabajamos en Playa del Carmen, en Quintana Roo, en este gran espacio que además tiene a la orilla del mar Achenzúbul, son 75 hectáreas que van a ser un área natural, prolegida, hermosa, la playa pública más linda de todos los quintanarruenses y de todas las becas que nos visitan cuando llegan aquí a vernos a Quintana Roo. Un gran logro. Gracias, presidente, gracias, gobernadora Mara Lezama, que hoy estamos acapezando una lucha que lleva casi 30 años de todas las familias que nos establecimos ahí y que hemos trabajado por equipar a generar, que se puede visitar para los quintanarruenses. Otro gran logro. Calica. Gracias, mi presidente. Cuando fui senadora de la República, en tribuna, alcé la voz, con toda mi energía, con toda mi pasión, en contra de que siga Calica, trabajando, despabando para llevarse a la grava, ese material, a los Estados Unidos de norteamericano. Ese cráter que han dejado ahí, ese espacio tan grande, es una herida muy grande al ambiente, a la naturaleza de los quintanarruenses. Eso ya no puede continuar. Y hoy nuestro presidente está frenando que ese deterioro ambiental tan grave, tan delicado, deje de pasar. Gracias, presidente. Son dos cosas grandes que tenemos que festejar los que vivimos en Quintanarruo. Freno a Calica y freno a la desarrolladora de la rillera maya que durante tantos años perpetuó un fraude en detrimento de las familias quintanarruenses que han trabajado desde Playa del Carmen en solidaridad. Los quiero. Quintanarruo está de pie. Su nombre, por favor. Luz María Beristá y Navarrete, diputada de la 17ª legislatura en Quintanarruo, hoy, 2024. Me dicen que también están devastando muchas zonas que no deberían de estar construyendo. Sí, pues ya saben. Hay mucha... Pero tú eres una guerrera. No quiero decir reducción. Hay mucha trampa. Los desarrolladores inmobiliarios llegan y en lugar de cuidar un árbol y de construir dándole la vuelta al árbol, prefieren quitar el árbol. Tal vez no sean ellos, tal vez son sus colaboradores que por ahorrarse hora y media para darle la vuelta al árbol, prefieran destruirlo. Y hoy tenemos un calentamiento global tremendo. Nos hace falta más oxígeno, más árboles, más sombra. Sí, recordemos que tú y yo somos un recurso humano no renovable. Esto implica que nosotros tenemos que ser más responsables en cuidar a nuestros hermanos. Y Quintana Roo es uno de los estados más ricos hoy en día para cuidarlo el doble. Exactamente. La diversidad que aquí encontramos, la naturaleza, nos premió con una maravilla como es Quintana Roo. Hay que cuidarlo. Pues... Hemos vivido durante estos 50 años, porque estamos cerrando 50 años de existir legalmente, oficialmente, como un espacio pujante para la industria turística, la industria sin chimeneas. Pero... Ey, como decía el presidente, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Exacto. Y hoy se festeja un día muy importante para nuestros queridos amigos. Un saludo y una felicitación a la familia Bojorquez, Armando Bojorquez, y a toda la familia Bojorquez, porque hoy se conmemoran los 50 años de que se le puso el nombre a la laguna Bojorquez como un homenaje a ese hombre que inició la industria sin chimeneas. Uno de los que impulsaron el turismo fue don Armando Bojorquez, precisamente me tocó conocerlo, apreciarlo. Cuando fui señorita de Yucatán, fuimos a muchas ferias turísticas a promover la península, a repartir nuestros volantes, a invitar a todos los turisteros del mundo para que volteen a ver a la península de Yucatán y estén aquí hoy con sus inversiones, su trabajo, su talento. Queremos inversionistas responsables con el medio ambiente. Armando Bojorquez, aquí tu querida amiga Wendy te manda muchos saludos, lo mejor de lo mejor y sigue como buen guerrero que eres para que México gane. Muchas gracias por tus palabras también, Luz. Gracias Wendy Cos, hermosa Wendy Cos León. Me encanta una gran comunicadora a nivel nacional que hoy tenemos el privilegio en Quintana Roo de tenerla de visita. Gracias por el trabajo que realices a favor del medio ambiente y para frenar el deterioro ambiental en todo el planeta. Muchísimas gracias.